Desde el pasado fin de semana, el barrio de Santa Ana está conmemorando las fiestas en honor a la abuelica, que precisamente hoy viernes, y coincidiendo con su ono más seca, llega a su fin. Esta tarde, a las ocho y media, tendrá lugar en la plaza de Santa Ana la solemne función religiosa en honor a San Joaquín y Santa Ana, la cual, una vez finalizada, dará paso a la procesión de la santa por el itinerario de costumbre. Durante su recorrido, y especialmente en los lugares preparados con este fin, la santa realizará una parada en la que se recitará una pequeña oración. La Asociación Músico-Jovenil será la encargada de acompañar a la imagen de la abuelica durante su trayecto, y al término del mismo, la hermandad procederá al tradicional sorteo de la rifa. Por otro lado, la Casa de Cultura abrirá mañana sus puertas a la exposición Habla Pueblo, criptana en transición 1975-1982, coincidiendo con el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, alumnos y profesores del taller de Historia Local de la Universidad Popular, se han volcado en una muestra que presenta una gran cosecha de documentación, sobre todo de trabajo oral, ya que en un futuro tienen entre sus planes la creación de un archivo de estas características que recoja las últimas décadas de nuestro pueblo. La inauguración será a partir de las 8 y media de la tarde. También mañana, pero en este caso a las 11 de la noche, el Auditorio de Verano acogerá el acto de proclamación de las Damas de Honor de la Feria y Fiestas 2019. Recordemos que a las jóvenes Esther Rodríguez, Victoria Alberca, María Ángeles Sánchez, Laura París, Patricia Martínez y Laura Ballesteros, les acompañará el pregonero de las fiestas, Manuel Pintado, y entre todos compondrán un espectáculo donde la música también tendrá su lugar. Una noche llena de sorpresas y emoción con la que se dará el pistoletazo, a las que serán las próximas fiestas de Campo de Criptana.